Lo siento, profe Natalia, y lo siento, profe Lorena, pero este es el verdadero discurso. Muchos reconocen a este liceo como un ejemplo a seguir dentro del establecimiento municipal, pues siempre se ha hablado que académicamente somos uno de los mejores del país, que la formación de los estudiantes es impecable e integral. Sin embargo, detrás de todo esto existe una verdad que nadie ha mencionado. En este liceo nos inculcan muchos valores, dentro de ellos destaca la humildad, la empatía y el respeto. Este último es uno de los más importantes, ya que nos ayuda a convivir en Armonía, algo que se ha perdido hace bastante tiempo, pues muchos de nosotros hemos tenido que afrontar una serie de situaciones donde nos ha menospreciado y amenazado por decir lo que pensamos. Desde los seis años que llevamos estudiando aquí, nunca ha existido una comunicación factible entre estudiantes y directivos, ya que siempre la inquietud o problemas que hemos presentado han sido recibidos con una actitud prepotente y arrogante, además de recibir la típica respuesta de, si no les gusta, cámbiense de colegio. Muchos pensarán que esta respuesta es apropiada ante los problemas. Sin embargo, para nosotros es tapar la realidad del establecimiento y no hacer nada por mejorar la situación de los estudiantes. Muchos de los alumnos y alumnas se han visto enfrentados a complicaciones en su salud a causa del estrés y otros problemas graves, lo que ha generado que tengan que ausentarse por periodos extensos. Ante esta situación, el liceo solo se ha limitado a ocultar lo sucedido, pues siempre se ha querido aparentar que todo funciona perfectamente y no ha querido ver que la situación psicológica y física de sus estudiantes realmente es preocupante. Todos sabemos que somos tratados como números, pues lo único que aquí nos interesa es obtener buenos contagios en el CIMS y la PSU, antes de que los alumnos se sientan cómodos en las aulas. Si bien es cierto que el sistema plantea esta dinámica, es raro que aquí se adopte, ya que se ha planteado que este proyecto educacional busca otro enfoque. Es por eso que hago un llamado a todos los alumnos y alumnas presentes, a que no se dejen pasar a llegar, que no alcanza sus derechos como estudiantes y que expresen su malestar ante lo sucedido. Sobre todo, a que no sean indiferentes a la injusticia, ya que la vida está llena de ella y si no somos capaces de afrontarla, los cambios que necesitamos no se llevarán a cabo. Gracias.